Feliz Año Año Nuevo, Vida Nueva, más alegre los días serán Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y mantracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año Nuevo, Vida Nueva, más alegre los días serán Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y mantracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Mamá, mamá, feliz año Año Nuevo, Vida Nueva, más alegre los días serán Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y mantracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Felicidades!